Aguchean y corretean chihuahuenses a Maru Campus y la corren del velorio de los reclusos y las personas civiles, así como también policías que perdieron la vida luego de sus negligencias y pactos que habría tenido para liberar al neto y que esto fue revelado por el gobierno federal. Luego de que el secretario de la Sedena anunciara que había muchos privilegios hacia este grupo y todos solapados o contemplados por parte de la actual administración. Nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿cuál es el partido, cuál es el grupo político que sí está con los grupos criminales? Pues a ocho días casi de esta situación tan triste y lamentable que se vivió, el tercer intento de escape del neto, vuelvo a repetir, solapado por la gobernadora panista, pues bueno, aquí estamos viendo en estos momentos cómo se llevó a cabo este triste, triste, triste velorio, mi querida familia, donde estamos hablando de más de 50 familias, no sólo de Chihuahua, sino de diversas zonas y cómo la corren a la señora porque no tuvo la cara para salir a dar unas palabras a su pueblo, a su gente que es la que supuestamente iba a luchar hasta el final y es pura mentira. Pues bueno, tenemos que el día de antier se va a conocer que batean al neto en un operativo para capturarlo, esto ya con trabajos de las fuerzas armadas de nuestro país. Quiero platicarles la historia un poco de este joven, este joven ni siquiera era mayor de edad, 18 años, él inició en el sexenio anterior y bueno, tras sus agilidades, su liderazgo con otros jóvenes, logró hacer un grupo donde se dedicaban además de la venta de productos también a levantar gente, secundarios, etc. Lo que me impacta es que este joven ni siquiera era mayor de edad, lo que representan los gobiernos anteriores, él les cuida a los jóvenes y por eso el presidente como sigue insistiendo a seguir sumando esfuerzos a recuperar a los jóvenes, a que no dejen las escuelas, a que no dejen de aprender ya sea en la universidad o en un trabajo, pero que al final el conocimiento es una herramienta para poder salir adelante y el apoyo también, bueno, es la diferencia de irte con el crimen organizado o seguir o mantenerte, ya sea con tu beca de jóvenes construyendo el futuro o con tu beca para terminar la prepa, la secundaria, la universidad o inclusive la primaria, porque muchas fotos de las que se vieron ayer en este operativo de el joven que le denominan el ratón, veíamos que muchos de los que se enfrentaban literalmente estaban entre los 16, 15, 14, mi querida familia, muy pocos, 18, 20 años, pero muy triste. Pues bueno, aquí lo estamos viendo. Posteriormente no hay que olvidar que en agosto pasado muchos civiles perdieron la vida porque Maru Campos así lo permitió también, haciéndose pato, ya se sabía que ella iba a buscar la forma de que lo liberaran, pero bueno, el joven no duró mucho tiempo en libertad o prófugo, lo intentaron capturar y bueno, todos sabemos que terminó en un deceso. Fue evidente la carga de los medios de comunicación en no informar que Maru Campos estaba desaparecida, que esto había sido consecuencia de un gobierno panista y los medios, Carlos López de Mola, callaron como momias porque claro que eso no les conviene. No les conviene que se haga conocer que efectivamente ellos, los blanquiazules, los Mac Prián, están a favor de que existe inseguridad en nuestro país, que la Guardia Nacional no se consume, que no llegue a todos los rincones y que impere la corrupción. Vamos a escuchar. ¿Cómo observa que no hay, por parte, ya no digamos de los medios de comunicación, de las fuerzas políticas, esa enjundia para reclamarle a la autoridad por qué este grupo de criminales, 30, se dieron a la fuga? Y bueno, no fui la única que lo he dicho, también los periodistas les hizo extraño que la oposición no hiciera un escándalo ante esto. Ahora, hace unos días, Antier salió a decir que esto no es político, que tiene adversarios, que si no había salido es porque, bueno, eran tiempos, eran fiestas, ¿no? Año nuevo, que tiene familia. Y eso se entiende, se entiende que tengan familias, pero cuando tú quieres o andas buscando el huesito de gobernador, presidente, pues también sabes que de cajón va que el 70, 80% de tu vida es como servidor público y tendrás que hacer un sacrificio con tu familia. Y un ejemplo claro es el presidente Andrés Manuel. Que no venga la señora Chillar, que también tiene 70 hernias y que por eso no se había podido levantar. Es falso. Tan falsa es que la gente así la sacó del velorio. Le dijo que no tenía, perdón la expresión, que no tenía huevos y que no tenía la cara para estar en ese lugar. Vamos a escuchar. Y me duele profundamente porque tengo muy claro que en esta semana que también ha llorado y ha lamentado profundamente la pérdida de nuestros elementos. Y me duele profundamente porque tengo muy claro que en esta semana que también ha llorado y ha lamentado profundamente la pérdida. Y es que en este funeral, bueno, se encontraban los elementos de seguridad que perdieron la vida. Por supuesto que los familiares estaban enojados porque literalmente aventaron a policías del Estado a disque enfrentarse cuando era ya un acuerdo entre el gobierno del Estado y este grupo criminal que iba a salir libre, pero que obviamente pues tenían que sacrificar a algunas personas y esto no se vale. Ahora vamos a escuchar qué más le dijeron en este video, que le dijeron que no fuera hipócrita, que a ella no le duele, no siente dolor por el sufrimiento de los chihuahuenses y que nada más está aquí para la foto, para cumplir, pero que si nada más es eso, que se largara. Vamos a escuchar. Bueno, ahí pudimos ver algunos videos. Aquí tenemos a un joven que perdió a su papá, que era policía. Usted nunca va a entender el... Usted nunca va a entender el soldado que era mi padre, ¿no? O sea, aquí le dice un joven a Maru Campos, ¿Usted nunca va a entender? Aquí otro joven que le dice, seamos sinceros, oiga, a usted no le importa cómo nos sintamos. Al final vienen por la fotografía, engañan, lucran, cobran por la corrupción, tienen sus acuerdos para llegar al poder y por eso, bueno, cuando pasan ese tipo de circunstancias a ustedes se les hace muy fácil burlarse. Esa es la cara actual de Maru Campos, bastante desgastada y digo, no es para menos, la gente la repudia en su estado, no la quieren ver ni en pintura por el nivel de hipocresía, de cobardía y ustedes pudieron escuchar que le dicen que le faltaron huevos. Creo que al final, cuando eres funcionario público, te debes al pueblo enteramente, así sea año nuevo, pero si hay una situación tan delicada, vas y das la cara ante la gente. Si cometiste un error, vas y le das la cara y por lo menos dices la verdad, aún sabiendo que con tu corrupción, con tus mentiras, generaste que personas perdieran la vida, ¿no? O sea, es ahí el enojo de la gente que se les hace fácil venir, engañar y ponen o exponen a otras personas por sus negligencias. Yo soy Juncal Solano, no es para menos el coraje que siente el pueblo de Chihuahua, ya la bancada de Morena, bueno, pide, ¿no? Pide una explicación. No piden la destitución porque sería de que hay, sacar raja política. Dicen que no, no es el momento. Si sigue haciendo ese tipo de negligencias porque no es la primera, bueno, ya buscarán otras opciones, pero ahorita lo que piden son informes, que no se haga guaje y que diga exactamente qué fue lo que pasó, qué pasó con la lana que le encontraron a este joven en una caja fuerte de oro, más de 1.9 millones de pesos, mi querida familia, y que hasta el momento el gobierno, el estado no ha sido buena para declarar. Yo soy Juncal Solano, no olvides compartir el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!